¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí en Miami con el Nissan Zetanismo 2024, este auto que fuimos a manejar recientemente a la pista del Sonoma Raceway y hoy por coincidencia lo trajimos aquí al Miami Homestead Speedway donde se está corriendo la carrera de la NASCAR y hoy simplemente vamos a disfrutar un poco de este auto porque otra vez ya están todos los vídeos publicados en el canal sobre este Zetanismo, solamente les recuerdo que es la versión de alto desempeño de este auto deportivo, tiene el motor V6 3 litros Twin Turbo que produce 420 caballos de fuerza y 384 libras de torsión por pie lineal, transmisión automática únicamente los ingenieros de Nissan de acuerdo al feedback que les han dado sus propios consumidores reconocieron por fin que la transmisión automática es mucho más eficiente y precisa que la manual sobre todo cuando se está en pista como lo hicimos en Sonoma así que para este mismo solamente está la automática en la versión regular del Z si hay transmisión manual disponible bueno vamos a aprovechar también esta oportunidad que estamos con este auto aquí en Miami y uno que tuvimos recientemente que es el Infiniti QX60 para dar un pequeño anticipo de lo que vamos a ver en los próximos días en Japón en el auto show de Tokio a donde vamos a partir de la próxima semana justamente con Nissan invitados por Nissan e Infiniti para ver lo que viene en el futuro por supuesto vamos a ver concept cars muy interesantes autos eléctricos en las dos marcas ya conocemos en la raya en la parte de Nissan que justamente lo vimos en Tokio por primera vez hace casi cuatro años ese auto se demoró un poco en salir debido a la pandemia problemas en la cadena de proveedores pero ya está a la venta limitado todavía pero ya está a la venta aquí en eeuu y de la parte de Infiniti en el pebble beach en agosto pasado aquí en eeuu tuvieron el debut de su nueva imagen todavía no hay un auto nuevo el este QX60 que manejamos aquí en Miami en las últimas semanas fue el último modelo nuevo que sacaron y eso ya fue en el 2021 así que hace un par de años ya así que Infiniti también en el auto show de Tokio nos va a mostrar lo que viene en el futuro así que así que simplemente un pequeño recordatorio de lo que nos ha ofrecido Nissan e Infiniti este año aquí en Miami y un adelanto de lo que vamos a ver en el auto show de Tokio a partir ya de la próxima semana así que no se pierdan esos videos muy pronto ya van a estar ahí en cuanto lleguemos a Japón y continuamos esta este tour mundial que hemos tenido en el mes de octubre estuvimos en Austin en Nueva York en Phoenix en Qatar después fuimos a Montana con GMC la semana pasada en Barcelona con Volvo y ahora a Japón con Nissan e Infiniti así que sigan pendientes de estas actualizaciones del tour mundial que hemos tenido este octubre del 2023 hasta la próxima a la próxima a la próxima